pasado, pero todo el tiempo pasa esto en el box, que siempre hay un boxeador que le gana al boxeador A, después viene el boxeador C, que perdió con el boxeador A, y le gana al B, que le había ganado a la A, o sea, pasó como por ejemplo con Antonio Margarito, que le ganó a Miguel Cotto, que le había ganado a Shane Mosley, viene Shane Mosley y le gana a Antonio Margarito, sucede muy seguido esto en el box, porque la gente se olvida de que esto no es un deporte que se juega en un equipo, es solamente uno contra uno, y los estilos hacen las peleas, los estilos hacen las peleas diferentes. Y los momentos. Y en momentos. Bueno, ¿qué se viene? Ahora sí la pregunta que le hice a Laura fuera de tiempo, ¿qué se viene? A mí me preguntaban, ¿revancha? Y yo creo que no, lo hablé contigo, ¿por qué no? ¿Qué es lo que se viene Andrés? Yo creo que no hay revancha, por lo menos no inmediata, porque Mares tiene que regresar al gimnasio, primero descansar y ver qué son sus errores, y si tiene defectos en su defensa, todavía no es un boxeador todavía completo, aunque a pesar de que tiene tantos logros, creo que puede hacerse una pelea entre Leo Santa Cruz y Johnny González, y entonces Mares, para entonces ya se debe haber recuperado, ya pudo haber peleado con alguien más para ponerse en la posición de ser el mandatario otra vez, y entonces contra el que gane ya sea Johnny González o Leo Santa Cruz. Es que debe de hacerse, es lo que te comentaba el domingo, sábado, que estábamos hablando, que tú me decías, oye, ¿y cómo ves revancha? Y te dije, yo creo que no, porque Leo Santa Cruz firma el contrato y dice que los ganadores se enfrentan cuando los promotores esperaban que ganara Santa Cruz y Mares, pero no lo puedes hacer a un lado a Santa Cruz que él se acaba de ganar su derecho por el título y debe enfrentar a González. Yo creo que lo que va a pasar aquí es que Leo Santa Cruz enfrenta a González, le gana a González, y Mares llega como retador oficial contra Leo Santa Cruz, y ahí vamos a tener otro buen agarrón. Sí, creo que eso es lo que sucede, porque Leo Santa Cruz es un boxeador que tiene mucho mejor defensa que Mares, creo que a González se le va a dificultar mucho más poder hacer contacto con el rostro de Santa Cruz, y ya sabemos que Santa Cruz pega duro, y sabemos que González no aguanta muy bien los golpes, eso ha sido su debilidad toda su carrera, y creo que Santa Cruz le gana a González, y después una pelea entre Mares y Santa Cruz va a ser una guerra. Pues ahora vamos invirtiendo las carteleras, que peleen el vikingo y Mares, y Santa Cruz y González, ¿no? Bien, y para casi terminar nuestro espacio de boxeo, se sube Floyd Mayweather a la báscula, ya está en peso, ya está en peso, se viene esta gran pelea, estamos a dos semanas. La esperas con ansias. ¿Qué sabe Laura de esto? ¿Qué pasa? No, nada, pues que ya vio el peso, como tú dijiste, y que pues la esperamos este catorce de septiembre todos con palomitas y festejo y todo, esperando que gane el canelo, porque. Qué bonito festeja. Con palomitas, ¿sabes? Iba a decirle otra cosa, pero dije no. Ahora pregúntale al coceo, ¿cómo lo está preparando? Iba a decir otra cosa, pero dije no, le encanta a quemarme, ¿cómo vas a festejar? Ah, bueno, viendo. Desde el trece. Desde el viernes, ¿no? Viernes, ¿no? Viernes, sábado. Este. Ah, bueno, yo leí de de Floyd Mayweather que le hicieron una entrevista donde dice que que sí, mucho canelo y que le lo están haciendo mucha promoción. ¿Estás haciendo el canelas o qué? Pero que él pone en duda los rivales que le han puesto, ¿no? Este. Pues claro, es un trabajo que tiene que decir eso. Sí, va invicto, pero que las peleas que ha tenido han sido mejores rivales que con los que. Pues todo mundo dice eso, ¿no? Que se ha cuidado al canelo y que se ha cuidado al canelo. Pero a Floyd también se le cuidó mucho. A Floyd se le cuidó incluso una decisión cuando José Luis Castillo le gana, también lo cuidaron. No, no, no le ganó. ¿Quién ganó? Ay, sí, campos. A ver. ¿Quién tiene el cinturón, campeón? Está bien, está bien, está bien. Tienes razón en eso. Este. Y bueno, que él le pagan 50 millones de dólares por pelea, que él es el mejor pagado de todo el mundo. En eso es el mejor deportista. El mejor deportista. No es el mejor deportista. Este. Y que él va a dar su espectáculo. Y no significa que sea el mejor deportista tampoco del mundo. Y va, no. No, en eso estoy de acuerdo. Este. Y que él va a dar su espectáculo. Que por eso la gente paga por verlo en pago por evento. Y que hubiera sido el canelo, hubiera sido otro. O él sería lo mismo. Maneja muy bien los medios. Pues si gana el canelo, Andrés, ve preparando las botellas, ponen fría la cerveza porque vamos a llegar, ¿no? Para que él consiga los coyotes y todo. Para que nos pasen, ¿no? Sí, para que nos pasen. Pero te vamos a caer, Andrés, si gana el canelo para que estés preparando la fiesta. No más que. Mejor que él se venga. No más que no, no, este, no se nadare para que lleven alguna llanta o algo para que. Más. ¿Y esas que tres no sirven o qué? No, esas no sirven. No, no, así nos preparamos todos. Si el canelo gana, la festejamos en grande, cómo no. Órale, nos esperas allá y nos quedamos de una vez para la venta. Al cabo que Andrés. Y Andrés ahí está, ¿no? En cinco minutos del puente internacional. Sí, güey, pero la bronca es cruzarlos. ¿Cuánto nos cobran por cruzar esto? Son unos 150 dólares por cada uno. No, campeón. No, te me hace bajito la mano. No, no cobran por kilo, ¿va? No, pues ya vale. Es más fácil que te quedas de este lado, güey. Te mandamos las fotos. Muy bien. No, no, pero no, le buscamos la manera y los pasamos a todos. Nada más para completar eso que habías dicho de que ya dio el peso, aparte de que dio el peso, se la pasó como alardeando, pero pues como hacen los. Como hace Floyd. Como hace Floyd nada más. Bueno, sí. Floyd y los boxeadores en general. No, no, no. Floyd y ya. Bronner y. Y dice. Mares entró muy con su pañuelo de calaca, ¿eh? Pero así entra siempre, Abner siempre lo trae. Él siempre entra siempre. Pero eso es para amedrentar ahí al rival. A nadie le da miedo ya unos huesitos. Los huesitos los vio, te digo, a los dos minutos el pobre. Abner. Y dijo, volví tan rápido que todavía estoy en forma. También dijo que le iba a pegar y pues todo lo común, ¿verdad? Lo que se le conoce a Floyd. Esta noticia. Sí. Lo normal. Muy bien, Andrés, y para terminar el tema de boxeo, platícanos cómo te fue en la función. Queremos saber cómo estuvo las peleas que en las que estuviste y tuviste a tus chavos ahí. Fíjate que estuvo muy bien, estuvo muy divertido, fue mucha gente. Sí, a veces estaba hasta medio chusco las peleas porque son jóvenes que no tienen absolutamente nada de experiencia. Y a veces parecían que eran peleas en un callejón, no se de cuenta. Pero de los que yo estuve entrenando, pelearon cuatro. El primero de ellos ganó. Oye, perdón por interrumpirte, pero acá dice el Gagas y el José que sí, como borracho de boda. Ándale. Ándale, eso sí parecían borrachos de boda. Pero no, de los que yo estuve entrenando, el primero ganó por knockout técnico en el tercer round, perdón. Él sí peleó muy tranquilo. Fue lo que estuve enfasizando en el vestidor, que no fuera acelerarse, que simplemente saliera a tirar golpes rectos porque a estas alturas ellos todavía no saben tirar ganchos o volados. Les dije, tiré golpes rectos y lo hizo muy bien. Después al segundo de ellos se le acabó la condición. Él iba ganando y había derribado al oponente, pero en el segundo round simplemente se cansó y terminó la pelea, pero muy cansado, recibió muchos golpes y perdió por puntos. Después el tercero ganó por decisión unánime, dominó toda la pelea, también mantuvo la calma todos los tres rounds de la pelea. Y en la pelea estelar de la noche, que era otro de los míos, la pelea estuvo muy cerrada, sin embargo se iba a decidir en el tercer round. Y yo creo que muchos pensábamos que el mío había ganado, que Chacón, Adrián Chacón había ganado, sin embargo dos de los jueces vieron a su oponente Iracheta que le dieron el fallo al oponente y pues ni modo, la perdió. Pasen Las Vegas. Pasen Las Vegas cada fin de semana. Sí, andale. Los jueces eran de ascendencia mexicana. Acuérdate que eran los de la Border Patrol, los tuyos. Sí, tres. Uno de ellos era de los bomberos, el del bombero ganó. Ah, qué bojo. Ah, pues con razón. Sí. Puro fireman. Muy bien, este, Gagas, tenemos comentarios, saludos, preguntas, todo. Sí. Hijo de eso, ya me lo aprendí. Este, tenemos primero Martín Gómez, saludos desde Los Ángeles y bueno, que esperemos que gane el Canelo. Desde Los Ángeles de Santa María. Sí, aquí adelante. Fernando López, saludos a todos los campeones, aquí los vemos en casa. Ah, bueno. Y dice que el vikingo ya no trae nada, que ya es malo. No, 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 no se vale juzgarlo así. El vikingo siempre ha estado a ese nivel. Ya lo comentó Arturo empezando la plática que se lo exhibió Cristian Mijares bastante. O sea, y lo que mejoró. El vikingo no es simplemente que sea malo, es simplemente que Santa Cruz es tan bueno así que hace a alguien como Terrazas verse malo. Sí, fue muy superior, Leo. Sí, Héctor Enrique, saludos desde San Luis, Río, Colorado. Y Raza, no, ahí cerquita de los algodonales, no, pasando Mexicali. Desde campeones, magnífico tema del boxeo, aquí les seguimos. Buen programa. Vanessa Mendoza, saludos a todos en el estudio, aquí los vemos en el DF y que actualmente ya no hay boxeadores de de veras. Sí, hay, pero muy pocos. La escuela ha cambiado, lo vemos ahora con los estilos que están saliendo de Floyd muy escurridizos. ¿Quién para ti es? ¿Marquez? El Marvilla. Marvilla. Es como un boxeador. El Canelo va para adelante. Marvilla va mucho al choque, Mares, Santa Cruz, la escuela que trae García ahorita. ¿Qué otro, Andrés, te gusta que se pueda comparar con los boxeadores de antes? Con los boxeadores de antes, pues como lo dices, Mares, este, Marquez. Fíjate que Chávez Jr., a pesar de todo lo que hablamos de él y de sus efectos en entrenamiento en el ring, es un peleador como los de antes, va hacia el frente todo el tiempo, este, no... Recibe, no sé, pero sí. Recibe muchos golpes, pero sigue tirándose así, como boxeador de esos fajadores. Me gusta Chávez Jr. como para poder... A mi parecer también Humberto Lazarito Soto también se me hace muy bueno. Ya va de salida, pero sí, vamos a ver una gran pelea también hablando de estilos muy fajadores, muy de poder, la de Cotto contra Delvin. Va a estar interesante. Ya hablaremos. Sí, me han iniciado con Brandon Ríos, es otra dos de fajadores. Brandon Ríos, Michael Varado, lo estamos olvidando, ya iremos hablando de esto, pero todavía tenemos algo de... Ángel Fernández, saludos de Hueslaco. Aquí andamos como cada miércoles. Así no se dice, güey. Hueslaco. ¿Cómo se dice Hueslaco, Andrés? Así como se escribe Hueslaco. Sí, no, no. Yo porque lo sé pronunciar, pero que aquí se hagan cosas. Éxito. Muy bien. Así es como yo oigo acá a los gringos que le dicen, le dicen Hueslaco. 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 Y tenemos Adi Gallegos, saludos desde Huascachondas. No sé si has oído de un pueblito donde nació, ¿te acuerdas del pitcher Nolan Ryan? Este, nació en un pueblito que se llama Refugio Texas, pero ahí la gente no quería que le dijera el refugio, quería que le dijeras Refugio. Refugio. No puede ser, espero que cuando el gagas lo vemos contento porque gane el Atlas. ¿En serio la gente dice eso? Que no es muy seguido. No, no. No. Esta temporada no. ¿Qué más tenemos? Y Adi Gallegos, saludos desde Huascachondas para Laurita. Aquí la vemos. Digo, Aguascalientes, por favor. No seas corriente, cabrón, estás en un programa bueno aquí. Te digo que la Laura te recuerda algo del Atlas y luego sacas el código postal, capítulo. Me quedé otro. Repítelo pero bien, ya ni supe quién nos mandó saludos. Adi Gallegos desde Huascachondas para Laurita. Y es una damita aparte, güey, y tú diciendo tus cosas. Saludos. Me quedé pensando en otra cosa. Y Miguel Ángel Flores, saludos y saludos a todos ahí. Nos vemos desde la refa El Catiche. ¿Y qué hay de las birrias? Pues lo mismo. Pues igual. Muy bien, vamos entrando a temas de... ¿Soccer te parece, Laura, que tú dinos? Tú eres aquí la que... Sí, ahora tienes que desquitar, has venido en tres semanas. Ok, ¿qué les parece, Pumas? Pumas por fin se destapó. 4-0 contra el Atlético. Tenemos también... ¿Pero el Atlético Sampancho? Contra el Atlético de San Luis. Fue en la Copa MX, pero despertaron los delanteros de Pumas. Esperemos que sigan así. La mejor noticia que le pudo haber pasado a Pumas es que se suspende el juego contra el América. La mejor es lo que le estaba diciendo, que gracias a Dios va a haber informe de gobierno el domingo. Bueno, no sé si Andrés lo vaya a ver el lunes. Lo posponen para el lunes, el clásico capitalino, a las 8 de la noche, si mal no recuerdo. Pero Andrés le va a las chivas, ¿no? Andrés, ¿el equipo le vas? Ah, Andrés se da, le va a las chivas, Andrés. Sí, no, no, sí lo vamos a ver como no. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué les dije? A las águilas le va a la Andrés. Decían que por cuánto iba a perder el América contra Morelia. ¿Cómo quedó el partido, que no lo supe? No, ni lo vi, güey. No. No.